Estas son las personas que humillaron y mataron el sueño de Reginaldo Cucull Dale 10 quetzales y que se vaya a trabajar Pero quien es este señor para estar hablando así y estar humillando a la gente Que tristeza amigos, que tristeza Para los que no vieron el video, vamos a ver como empezó todo Te quiero presentar a alguien que vino a trabajar conmigo Miren a Don Rudy, miren Y dice que le digas las cosas así, frente a frente A ver quien es Mira Quítalo de aquí, quítalo Quítalo de aquí Dale 10 que chale y que se vaya a trabajar No, viene a ayudarle Es que tu me dijiste que le diera trabajo Y que no se ha dicho Miren como se ríe Pero a cantar no es que salga de cantar muchachos No te vas a defender Reginaldo Mira pues, dice él que te dediques mejor a otra cosa Dice que no cantes ¿Qué le puedes decir? Se llama Nery Poster No, no No digo nada, que se mire Que no va a decir nada Miren a Don Rudy Miren a Don Rudy No hombre No, no, fíjate que No, el bro Ay amigos, amigos ¿Cómo es posible humillar a alguien así? ¿Quién se cree este señor Nery? ¿Quién se cree para estar humillando al pobre Reginaldo? A ver quién es El muchacho solo busca una oportunidad de superarse El muchacho trata de cumplir sus sueños Todos tenemos derecho de soñar Todos amigos Pero nadie tiene el derecho de matar ese sueño Nadie amigos ¿Quién se cree en ellos? Rudy Gamaliela Claramente, claramente se estaba burlando Gracias a Dios Y ellos tendrán un par de millones Pero ni Elon Musk Ni el propio Mr. Beast Puede humillar a alguien así No lo hacen Pero estos sí Ahí andan matando sueños Andan discriminando Humillando Solo les digo algo a ellos Yo no acostumbro Insultar ni nada Solo les digo algo Recuerden que la vida da vueltas Un día estás en la cima En lo más alto Pero al otro Lo puedes perder todo A ver quién es Don Rudy Me sorprende su actitud Me sorprende Un muchacho Que también le ha dado dinero En las redes sociales Don Rudy ha ganado dinero A través de Reginal Y lo trata así amigos Lo trata así No sé quién es Neri Neri Poster creo No sé quién es Pero No tiene el derecho No tiene el derecho De humillar a alguien así Nadie lo tiene amigos Todos valemos por igual Seas flaquito Gordo Alto Bajo De color Ni de dónde vienes Todos Somos iguales Todos tenemos el mismo valor Pero amigos Me sentí muy triste Cuando vi el video No amigos No Tengas dinero No tengas dinero No hay que decir esas cosas Pero bueno amigos Es mi punto de vista Es mi opinión Mi comentario Creo que cada quien Está libre de comentar De decir lo que quiera Estamos en un país libre Y qué opinan ustedes Amigos De la actitud De estos dos personajes Qué opinan ustedes Y bueno amigos Nos vemos en un próximo video